Si el amor es así, ¿cómo viene? Se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar, el amor es así, ¿cómo viene? Se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Porque llorar, el amor es así, ¿cómo viene? Se marcha Pronto verás que lo que te ha pasado se habla de olvidar ¿Cómo viene? Se marcha Si el amor es así, ¿cómo viene? Se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Si el amor es así, ¿cómo viene? Se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción No hay solución, solo queda el recuerdo de alguna canción Que nos hacen recordar a nuestros viejos Esas historias, esos momentos de los bailes en casa Cuando ibas a la peluquería y ponían esa música tan extraña que te tocaba escuchar Para estas canciones, cuando las grabamos nos pareció muy divertido Probar y experimentar con cosas Y a la hora de montarlas y subirnos al escenario y tocarlas Nos metimos en problemas Para eso queremos invitar a un muy buen amigo que nos acompañó En la relación de nuestras canciones Queremos invitar a que toque dos canciones más O sea, en total va a que toque tres con nosotros Se llama Mauricio González Es percusionista de los socios del ritmo Y es un muy buen amigo, un aplauso por favor Y esto que sigue se llama Flor Silvretón Y esto que sigue se llama Flor Silvretón En mi interés Yo la sembré Para decir robar A los que se am — Sí En mi interés Ya no piso retoñar Yo la miraba con agua treta en el cielo Vi la regala con lágrimas en mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no regues esa flor Esa flor ya no regoña Tiene muerto de corazón Esa flor ya no regoña Tiene muerto de corazón Tiene muerto de corazón Esa flor ya no regoña Tiene muerto de corazón Esa flor ya no regoña Tiene muerto de corazón Esa flor ya no regoña Tiene muerto de corazón 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 Soy el agua que manda un consejo, el castillo de amor y el sol, la espada que guarda el cabal y el aire que respiro yo, la luz de la luna del mar, la garganta que ansío mojar, que tengo un hogar de amor. ¿Cuál es el deseo que se pasa hoy? Dices tú mi razón, basta con mi alma, yo sé ya, yo sé ya. ¿Cuál es el deseo que se pasa hoy? La luz de la luna del mar, la garganta que ansío mojar, que tengo un hogar de amor. ¿Cuál es el deseo que se pasa hoy? Dices tú mi razón, basta con mi alma, yo sé ya. ¿Cuál es el deseo que se pasa hoy? Dices tú mi razón, basta con mi alma, yo sé ya. ¿Cuál es el deseo que se pasa hoy? Dices tú mi razón, basta con mi alma, yo sé ya. ¿Cuál es el deseo que se pasa hoy? Dices tú mi razón, basta con mi alma. Y ahí es la otra canción que todavía no sale. Es una canción realmente sencilla, pero dice muchísimas cosas con muy pocas palabras. Y para esta canción invitamos a grabar y este noche nos acompaña Daniela Salinas. Un fuerte aplauso para 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 Daniela Salinas. Y la canción que vamos a cantar se llama? Algo tonto. Algo tonto. Algo tonto. Algo tonto. Y, Jamás, haber sentido nada aparecido dentro de mi alma. A veces hago tonto preguntarte si, de pronto si me amas. Vida va pasando y va quedando soplos. Hoy no te vuelvo así. Por eso hay que dejar que el corazón pueda descansar, te quiero Si sientes que llegó a tu vida la dulce al día que nos da el amor No hay nada más hermoso que vivir ese momento en tu corazón Puedo no decir lo que te pasa, sobre todo si te trata de amor Es cuando reprimí el sentimiento más dulce de tu corazón Nada va pasando y va dejando el amor, pero el recuerdo Por eso hay que dejar que el corazón pueda gritar, te quiero Te quiero, te quiero Un aplauso para el disco Un aplauso para el disco ¡Gracias! 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 Recuerdo que ganabas sin virtud Que hacías en ese tiempo una virtud No era sola en tu luz ¡Gracias! No sé si tú también recordaras Que siempre que intentabas erlabas No era un río y tu mar Ya ves Tú nunca me has llegado ya lo ves Pero aunque ha sido tuya ya lo sé Pues solo por orgullo sé que voy a olvidar Ya ves De qué te vale ahora para sufrir Ahora que no estoy junto a ti Que necesidad más feliz Que necesidad más feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora queda todo chacalino Y como siempre estoy el perdedor A lo que es que sé en mí ¡Gracias! 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 A seguir siendo igual que a destruir No habrá deje seguir a llorar junto a mí Y con el beso amor, porque soy un pecador Pero a ella, pero a ella, no habrá deje sufrir Gracias por ver el video 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 Y yo Gracias por ver el video 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 Y yo 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 Y mi Y yo Y yo Y yo ¡Busana, Busana, 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 Busana! Venimos aquí a la auditoria nacional por ustedes. Creo que nosotros nos podemos juntar en nuestro cuarto ensayo y tocar nuestros instrumentos y darle vida a las canciones. Pero la magia de escucharlos a ustedes cantando es lo que ustedes nos transmiten. Por eso venimos. Suscríbete a sus compañeros. Esto que sigue fue la historia fea. Y le pasó a Rol. ¡Gracias! 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 Siempre que me preguntes, ¿de cómo hago, cómo y dónde? Yo siempre te respondo, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y tú, desesperando Y yo, yo contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieres, ¿hasta cuándo? Y así pasan los días, y tú, desesperando Y yo, yo contestando, quizás, quizás, quizás Pensando, estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? Hasta trombo Y así pasan los días, y tú, desesperando 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 Que linda sorpresa, vete aquí Muébre de tu labio, si piensas en mil Tους cartas, tus ojos, y dime que sí Dame la señal ¿Qué quieres volver? ¿Qué quieres volver? Vuelve a querer Me vuelve a querer Sé que te confundes, ven de aquí Solo hay una cosa que decir Déjame volverte a enamorar De una brilla vamos a bailar Nueve cifraños y piensas en mí Cierra tus ojos y dime que sí Dame la señal ¿Qué quieres volver? ¿Qué quieres volver? Vuelve a querer Me aguantaré Déjame volverte a enamorar De una brilla vamos a bailar Cierre tus labios y piensas en mí Cierra tus ojos y dime que sí Dame la señal ¿Qué quieres volver? ¿Qué quieres volver? Vuelve a querer Me vuelve a querer Vuelve a querer Me vuelve a querer Vuelve a querer ¡Gracias! 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 Déjenos llevarnos en un viaje al pasado. Un pasado en el que no había sido en los celulares o un patito de abrazo. Tenías que encontrarte en la cadena de ese lugar para hacer personas que te gustaban y mirarle a los ojos para saber si había químita. No podías mandar un emoji cuando juntas el corazón. Lo que no es por decir que eran mejores tiempos, pero... Hay algo especial cuando miras a esa persona a los ojos. Y sientes esa químita. Y una vez que sucede si tú quieres que vuelva a suceder, no importa cuánto tiempo pase. Todo esto sucedía en la Ciudad de México, en la Polonia Juárez, afuera de la Ancetería, en diciembre del año 2018. Gracias. 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 No, 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 no No, 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 no. Ya guardados, ya en mi lado nos dejamos La ciudad de Santa Maria Queridas tú y yo, sabía que tú querías, tú sabías que yo Como pude creer, me dice que esos días no van a regresar Hace tiempo que no me volaba, no me miraba Por supuesto, sería que yo, sabía que no me ha dejado Yo sabía que tú querías, tú sabías que yo Yo sabía que tú querías, tú sabías que yo Yo sabía que tú querías, tú sabías que yo Como pude creer, me dice que esos días no van a regresar ¡Galpa! 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 ¡Laudí! No te preguntes que de nadie te ve. Fíjense que te van a arreglar este otro tiempo de hoy. Fíjense que te van a arreglar este otro tiempo de hoy. Fíjense que te van a arreglar este otro tiempo de hoy. Los amantes modernos no saben casarte como yo. Fíjense que te van a arreglar este otro tiempo de hoy. Fíjense que te van a arreglar este otro tiempo de hoy. Fíjense que te van a arreglar este otro tiempo de hoy. Los amantes modernos no saben casarte como yo. No puedes esperar. Fíjense que te van a arreglar este otro tiempo de hoy. Fíjense que te van a arreglar este otro tiempo de hoy. No. 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 No importa si, yo quiero ir a mi espacia Si tú quieres ser, tú eres esta estrella Y puedo ser, tu definición, me pasé a mi mamá Cambia hoy, tu revelación Puede ser, la dosis perfecta Puede ser, mi lluvia de estrella No importa si, yo quiero ir a mi espacia Puede ser, mi lluvia de estrella Puede ser, mi lluvia de estrella Y nunca estaremos solos Cuando nos casemos en el mar No importa si, yo quiero ir a mi espacia No importa si, yo quiero ir a mi espacia Puede ser, la dosis perfecta Puede ser, mi lluvia de estrella Mi venus en la arena Mi venus en la arena No importa si, yo quiero ir a mi espacia Mi constelación, en mi rayo verde Es prisione, en mi manifestancia Mi venus en la arena Mi venus en la arena Puede ser, mi alma de la persona No importa si, yo quiero ir a mi amor Y nunca cambiaré Quiero ser toda aquella espacial, placera y mar Puede ser la luz imperfecta Puede ser mi lluvia me estrella Venus en la arena Venus en la arena Venus en la arena ¡Gracias! 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 ¡No les voy a leer porque dicen! ¡Ah! ¡Ay, menores de edad! ¡¿Y si? ¡Oh, no! ¡Esto no está dormido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Esta canción que sigue habla de esos días en los que Simplemente no tienes ánimo para levantarte Cuando las cosas te están sucediendo como quieres Como quieras Bueno, el señor Sol Quisieras empezar de ser Tú me guardas tus secretos Sé que escondes tus recuerdos Me dices que no me controlo No suelo aventar tu celular Estuvo mal Debo ser inteligente No cansar y ser paciente Siente Y ya sé que ya no puedo Descifrar que es lo que quiero Y vuelvo a sentir el dolor Y vuelvo a caer en la sala Volvete Ya que me dices Se la viven en la cama de Taiwán Yo la paso viéndote y unas noches nunca vuelvo Quiero, no puedo Recuerdo ser 27, hay cosas que ya no se sienten en Taiwán Hay días en que ya no puedo recifrar qué es lo que quiero Y vuelvo a sentir el dolor Y vuelvo a caer en la sangre Hey, hey, hey Quisiera empezar de cero Hey, hey, hey Quisiera empezar de cero Y vuelvo a sentir el dolor Sé que dejaste algo en los estantes Son las pastillas que quitan mi sueño Y vuelvo a caer en la sala de tren Sé que a veces tengo miedo y ya no digo lo que quiero Hay días en que ya no puedo recifrar qué es lo que quiero Hey, hey, hey Hey, hey Quisiera empezar de cero Hey, hey, hey Hey, hey Quisiera empezar de cero Hey, hey Quisiera empezar de cero 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 ¿Quiere empezar de cero que lub cycl какое Quisiera empezar de cero que lujuga Esta que sigue es sobre ese amor que se construye con el tiempo. Ese amor que va más allá de esa chispa inicial. Ese que perdura por encima de cualquier adversidad. Es ese amor que es mucho más grande que cualquier otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos estrellas Somos misterios en el cielo más grandes que el amor Somos estrellas Somos universitarios En la salafe En la cárcel En la salafe Ese niño que debía con mi Momentando аже Si estás en el fondo ya no sirve nada Cuando te digo la primera vez La belleza de tu cuerpo cuando llegas a mi lado Me sorprende como la primera vez Pasamos el camino de contra del destino Y nunca nos desistimos porque somos Más grandes que el amor Somos misterios Somos misterios en el cielo Más grandes que el amor Somos enteros Somos inmunes al dolor Y si la muerte Más separada Sabría nuestro destino Y nunca nos desistimos porque somos Más grandes que el amor Somos misterios Somos misterios en el cielo Más grandes que el amor Somos misterios Somos misterios en el cielo Más grandes que el amor Somos eternos Somos eternos Somos inmunes al dolor Somosактерios en el cielo Y nunca nos desistimos Somos más grandes que el amor Prometí que no iba a hablar mucho Y tengo marcados justo los lugares donde todo hablado Ya te lo saltaste todos A veces se nos olvida Y mira lo frágiles que somos Lo rápido que las cosas pueden cambiar Y de un momento para otro Esa persona que está junto a ustedes Podría no estar Y el día de hoy por cada par de ojos Hay una persona que no está aquí Que no nos puede acompañar ya Así es que no pierdo el tiempo Si tienen alguien cerca Díganle que todo va a llenar ¡Gracias! 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 ¿Puedes cantar a la princesa del dragón? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.